En el conflicto que arrasa el este de la República Democrática del Congo, los jefes de Estado de África Oriental creen en las virtudes de la diplomacia. Tras media jornada de conversaciones, los presidentes de los países de la subregión acordaron una solución al conflicto entre el ejército congoleño y el grupo rebelde M23. El ministro de Asuntos Exteriores de Angola anunció los términos de la resolución. Hoy en la cumbre se decidió lo siguiente, el cese de las hostilidades en general y en particular los ataques del M23 contra las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo a partir del viernes 25 de noviembre de 2022 a las 18 horas. Pero el M23 no estuvo presente en las negociaciones y no se siente obligado a respetar el acuerdo. El grupo armado quiere negociaciones directas con el gobierno congoleño. En Goma, la capital de la provincia Kibu Norte, en el este de la República Democrática del Congo, los habitantes están a las puertas de los combates y desconfían del acuerdo. Algunos incluso han manifestado su rechazo hacia la comunidad internacional a la que acusan de apoyar al gobierno ruandés, que a su vez es señalado de apoyar a los rebeldes. Exigimos que la comunidad internacional en su conjunto pida a los jefes de Estado ruandeses y ugandeses que retiren urgentemente a sus combatientes camuflados bajo la etiqueta M23, que sancionen a Ruanda y Uganda por la agresión contra la República Democrática del Congo durante más de 25 años. Un día después del anuncio del acuerdo, la calma sigue siendo precaria en la línea del frente a unos kilómetros al norte de Goma. Otra cuestión que sigue sin respuesta es la de los desplazados que huyen de los combates. Según la ONU, más de 50.000 personas se encuentran en condiciones extremadamente vulnerables.